No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sabana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, límites por Facundo de todo corazón Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facundo la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Y los habitantes de la urbanización Laureles 1 rechazaron el asesinato de Mireya Villarreal el pasado domingo También le hicieron un llamado a la Policía Nacional para que realice más patrullajes en este sector en horas de la noche Esta es Mireya Villarreal, quien fue asesinada al parecer por su cónyuge el pasado domingo en el municipio de Arauca Los hechos se registraron en la urbanización Laureles 1 Habitantes del sector rechazaron el crimen de esta mujer Aquí se están presentando muchos casos que no debían de pasar Porque hay niños, hay ancianos Y debía, la ley debía de poner y el gobernador debían de ponerle más mano dura a esto De ver, de esto está sucediendo, de ver que los apartamentos no son dueños Los que viven, sino habemos muy poquitos que tenemos necesidad de los apartamentos Pero hay otros que la mayoría son arrendados Los que son dueños los tienen arrendados Y por eso es que sucede lo que pasa Droga, muertes y todo pasa por alto Don Libardo Jiménez, habitante de la urbanización Laureles 1 Dijo que muchas personas que viven en este sector no son propietarios de los apartamentos No, ellos no son propietarios, ellos eran arrendados Entonces eso es lo que uno quiere, llamarle la atención al gobernador Que a ver qué hace con eso Si pone tantas necesidades que hay, tanta gente que necesita la casa Tanto pobre que hay, tantas personas que sí necesitan una casa Y aquí hay gente que tiene carro, finca, casa Y le dieron el apartamento, estos apartamentos eran para desplazados No para gente rica Los habitantes de la urbanización Laureles 1 Le hicieron un llamado a la Policía Nacional para que realicen más patrullaje en el sector Que haya más vigilancia de la policía Que venga la policía más parejo Que esté por acá y que haya más vigilancia Porque así como estamos, estamos mal También denunciaron que muchos propietarios de estos apartamentos Lo han arrendado a personas extrañas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!